Antes me he liado un poco Vete, es como por la izquierda Te vas a la izquierda y luego el pie lo subes O sea, ves que es una rampita hacia arriba Pues el pie izquierdo lo pones casi arriba del todo Y llevas fácil Te ahorras Te ahorras ahí un poco Te voy a dar un aire Bueno, muy bien Y al final Cuando soltas la mano izquierda Te digo, uh De aquí Esto va aquí Lo cual ya el cuerpo te pide Mira aquí, está aquí Y lo que tengo es que la mano izquierda Pero también lo tengo Te paro más que incomodar Vale Gracias Esta buena no? Ay ya está bien esta, tío. Ya da... Ya ya está ahí ya no. Está ahí. Gracias. 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 Muy buena. Bien. 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 Vamos, Rodri. Bien. Vamos, Rodri. Dejasteis fuerte. Vamos, gente. Bien. Vamos. Vamos, eh. Vamos. Venga, Rodri. que bien tío que bien que bien tronco